Amigos de Radio Vaticana, Vatican News, bienvenidos al programa Estudio 9. Es una alegría compartir nuevamente con ustedes. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales y compartir también en nuestros programas, siempre con invitados especiales. En esta oportunidad, el Padre Julio Caldeira, misionero de la Consolata, también miembro de la Red Eclesial Panamazónica. Bienvenido, Padre, a Radio Vaticana. Muchas gracias. Es una alegría poder estar aquí con ustedes de una manera concreta, sabiendo que Radio Vaticana hace parte de nuestra vida, de la vida de la Iglesia en la Amazonía. Así es, y desde Radio Vaticana, Vaticaneos siempre cercanos con toda la actividad misionera, evangelizadora que se realiza allí a través del Repan. Por eso quisiéramos empezar pidiendo que nos explique lo que es Repan, qué es, cómo se vive esta experiencia de la Iglesia amazónica. Bueno, la Repan, el nombre de Red Eclesial Panamazónica, es una gran red que une ese trabajo de la Iglesia de una manera concreta en la Amazonía, pero no solamente la Amazonía de un país, sino la Panamazonía que va más allá de la Amazonía puramente venezolana o colombiana, porque la Amazonía está presente en nueve países, que es Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guiana, Surinam, Guiana Francesa y Brasil. Es una red que ayuda a unir el esfuerzo de la evangelización y de trabajo también social, cultural, en la defensa de la casa común que tiene la Iglesia en esta región. ¿Unidos por el gran río Amazonas? Sí, el río se nos une, ese es siempre el propósito. El río Amazonas es el gran, pero para conformar el Amazonas hay muchos otros que se van uniendo dentro de este aspecto, de este gran camino y de una manera muy concreta también es importante siempre recordar que la Amazonía es un bioma, donde hay mucha vida, no solo vida de animales, de plantas, pero personas. Son más de 40 millones de personas que viven ahí, son alrededor de 390 lenguas, idiomas indígenas de una manera concreta, pero al mismo tiempo con una diversidad y un trabajo bonito de la Iglesia. En 105 dióceses, vicariatos o prelacías. ¿Y la estructura de la Repan, cómo se distribuye para la atención de los diversos territorios y naciones? Bueno, la Repan tiene algunos núcleos de trabajo, sí. Un lado, algunos núcleos de trabajo para la evangelización y otro para todas esas demandas, sí, que nos nacieron en el proceso histórico y que el Papa llamó que son los sueños para esta Iglesia en la Amazonía, que son a nivel social, ecológico y cultural. Entonces, evangelización, la vida misionera itinerante en la Amazonía, la vida eclesial de la Amazonía, las juventudes, como se habla mucho, la necesidad de trabajar, el trabajo y protagonismo de las mujeres también. Y por otro lado, a nivel social, lo que tiene a ver con derechos humanos, defensa del territorio, cómo proponer alternativas a este modelo para cuidar de nuestra casa común. Entonces, son núcleos de trabajo a nivel general. Ella tiene una organización general y después en cada país tiene lo que llamamos las Repan nacionales, Repan Venezuela, Repan Colombia, así, para hacer el trabajo específico en el país también. Con una misión de acompañar a cada territorio y llevar este mensaje. Sí, llevar el mensaje más que todo, fortalecer ese trabajo en la red, para que podamos estar caminando realmente todos juntos por el bien de la evangelización y también de la promoción. Sí, aquel proyecto de Jesús que siempre decimos, yo vine para que todos tengan vida y vida en abundancia. Este es nuestro propósito siempre. A propósito del caminar juntos, ahora con el sínodo, cómo ha sido el proceso, cómo se ha vivido allí en la Amazonía. Bueno, hace un poco menos de tres o cuatro años estuvimos aquí. Somos siempre agradecidos porque el Papa convocó el sínodo. Pero el sínodo fue fruto de todo este camino de la iglesia, de comenzar a conversar sobre algunas temáticas, algunas necesidades, como la cuestión de la evangelización. La Amazonía es tan grande, tan grande, los territorios son inmensos para llegar, son días de viaje. Entonces, cómo nosotros como iglesia respondemos a esta necesidad, una necesidad práctica. Un ejemplo, sí, la cuestión de la Eucaristía. La Eucaristía es centro de nuestra vida, centro de nuestra fe, como 85% de la población de la Amazonía no tiene posibilidad de participar. Los católicos, es una preocupación, debemos pensar. Y eso cómo hacemos? Pensando, discerniendo y dialogando juntos. Entonces, eso nació un proceso, un camino que el Papa dijo no, no puede quedar solamente en la Amazonía, vamos a proponer como un diálogo de toda la iglesia. De ahí vino el sínodo para la Amazonía, que fue una experiencia hermosísima. Primero, de escuchar, escuchar todo, la mayor parte del pueblo de Dios. Sí, fueron más de 87 mil personas que colaboraron con propuestas. Y aquí estuvimos durante un mes, justamente en el sínodo, dialogando en octubre de 2019. Y ahora estamos en la etapa, el Papa llama, más importante, implementar todo. Entonces, este camino que estamos haciendo ahora, juntamente con la CEAMA, que nació del sínodo, la conferencia eclesial de la Amazonía. Además de la CEAMA, ¿qué otro aspecto concreto podemos señalar como fruto de aquel sínodo y que ahora se está viviendo? ¿O en qué se está trabajando? ¿Se quiere trabajar más? Sí, aún más de todo esto que he hablado, de ese trabajo a nivel social, la cuestión de rescate cultural, acerca también de cuidar de la casa común y propuestas concretas. No basta decir que no está bien. ¿Qué proponemos? ¿Qué los pueblos nos enseñan? Por un lado está esa dimensión. Por otro lado, está la gran cuestión de la evangelización. Y dentro de estas, la CEAMA nació como esto. La REPU es una red que ayuda a articular. La CEAMA es una institución de la Iglesia, reconocida por el Papa, que ayuda a pensar ciertas cosas que fueron propuestas en este camino. Uno de ellos, por ejemplo, la posibilidad, ahora está en etapa de estudio, lo que se viene viviendo, el rito amazónico. La Iglesia no tenemos solo el rito romano, hay varios otros. ¿Cómo pensar un rito para la Amazonía? O los ritos, porque son una diversidad de pueblos. Entonces hay comisiones trabajando esta temática. La cuestión de la mujer, el papel de la mujer, la ministerialidad. ¿Cuáles ministerios para la mujer, digamos así, para este trabajo? Y también el trabajo de la juventud. ¿Sí? ¿Cómo el joven puede ser protagonista en este trabajo? Los pueblos, culturas. Entonces hay una gama de acciones concretas que se fortalecieron con este camino sinodal. Bueno, la Repan tiene una misión muy importante, una tarea con el cuidado de la persona y el medio ambiente, ¿no? La ecología integral. ¿Cuáles podrían ser o son las mayores dificultades del pueblo y del territorio amazónico en la actualidad? Bueno, es siempre difícil hablar de la Amazonía porque es tan grande, ¿sí? Es más grande que toda Europa junta, si vamos a poner el territorio amazónico. Pero una de las grandes dificultades es que muchas veces los que vienen de afuera. Yo soy de afuera de la Amazonía, ¿sí? Yo tenía un imaginario lo que era la Amazonía. Cuando he pisado, estoy a 13 años como misionero, uno se da cuenta que muchas veces las problemáticas llegan de afuera. O sea, aquella mentalidad que tenemos de que la Amazonía es rica en minerales y todo, vamos a explotar como se puede hacer y todo. Nos olvidamos que allá viven pueblos, hermanos y hermanas nuestras, que tienen una manera distinta de lidar, ¿no? Puramente con el económico, ¿sí? Sacar y todo. Pero que de ella sacan el sustento, lo que sostiene su vida, lo que sostiene. Por ejemplo, si llega una mineradora, una compañía petrolera y comienza a contaminar todo, ¿qué genera? Que la gente no va a tener agua, los animales se urgentan, ya no van a tener comida y van pasando grandes crisis. E ese es el problema, la invasión muchas veces, esa mentalidad de colonizadores que tuvimos há tantos años en el mundo y que hoy todavía, con otros nombres, pero que llegan a ese territorio. Y esto afecta mucho la vida de los pueblos. Y ellos nos piden, como iglesia, que seamos, ¿o qué? Aliados. Caminemos juntos, estemos juntos en este proceso también. Padre Julio, cuéntenos también de su experiencia personal como misionero allí en la Amazonía. Soy muy agradecido. Yo digo, yo soy costeño, de nacimiento, soy de Río de Janeiro. Entonces, bien lejos de mi casa al principio de la Amazonía son dos días de viaje. Perdón. Y en esos caminos, llegando a la Amazonía hace 13 años, de una manera concreta aprendí o qué? A crear otro ritmo de vida. Amo a Jesús, soy seguidor de Jesús, soy un sacerdote de Jesús, un misionero. Voy con Jesús y hay Jesús que yo llevo a todos. Pero estando allá, usted comienza también a ver un Jesús muy cercano, un Jesús que se hace presente en la vida de los pueblos. Y con los pueblos nos evangelizan también. Porque nosotros hablamos mucho de comunidad, por ejemplo. Un ejemplo. Yo allá aprendí, entre otras cosas, el sentido que tiene la comunidad para los pueblos indígenas. Estuve 10 años entre sucumbidos en Ecuador y Putumayo en Colombia. Después estuve un tiempo en Bogotá también. Y caminando con esos pueblos aprendí o qué? A ver un Jesús muy cercano, ¿sí? No solamente un Jesús que muchas veces en la ciudad, a veces nosotros preocupamos una horita de la semana para la misa, ¿sí? Muchos católicos, sino un Jesús que ya se presenta en todo instante en la vida del pueblo. Entonces, si voy a una minga, yo voy con Jesús, rezo con Jesús. Si estoy en mi casa con mi familia, yo rezo con Jesús, la familia como comunidad. Y después eso que se muestra en la gran comunidad, que se reúne para celebrar, escuchar la palabra, compartir la palabra, compartir de su cultura, de su vida, y tener a Jesús en la Eucaristía, por ejemplo. Entonces, yo soy un misionero muy agradecido porque soy costeño de nacimiento, pero fui adoptado por la Amazonía y soy muy amado, amo de verdad ese territorio. Es misionero de la Consolata. En los próximos días van a realizar un capítulo general. ¿Cuáles serán los temas de reflexión para los misioneros de la Consolata? Bueno, los misioneros de la Consolata nacieron en Italia, así, en Torino, y el propósito grande es la evangelización a gente, de manera especial para aquellos que no conocen a Jesús o aquellos que tienen menos posibilidades. Y nosotros, a cada seis años, como todas las congregaciones, tenemos el capítulo general, como dije, y va a comenzar ahora el 20 de mayo hasta el 25 de junio. Y en este capítulo es como mirar nuestro carisma, nuestra vocación, y cómo responder a los tiempos actuales para ser fieles a ese compromiso. Aún más, en el capítulo se eligen los nuevos, nueva directiva, el superior general, los consejeros, uno para cada continente, de una manera concreta, para llevar adelante la fidelidad a ese nuestro compromiso de hacer Jesús conocido y amado en todos los pueblos. Ese es nuestro carisma, y llevando la consolación, la consolación que es Jesús. Esperamos que el capítulo pueda dar frutos necesarios para responder a las demandas que tenemos como iglesia, que la iglesia se nos pide, que somos la iglesia, sí, también, y de una manera especial a partir de nuestro carisma, que queremos ser fieles cada día más a ese compromiso con Jesús y con la misión. Bueno, así como la misión que realizan en la Amazonía y a través del repán. Hace una semana celebramos, conmemoramos, diez años del pontificado del Papa Francisco. ¿Qué valoración desde la repán y desde la Amazonía del pontificado y de ese caminar juntos también? Bueno, la repán nació prácticamente con el pontificado del Papa Francisco, pero es fruto de tantos pontificados, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y todo más. Pero nació con una invitación del Papa, hace diez años, en la Jornada Mundial de la Juventud, allá en Río de Janeiro, que le invitó a los bispos a pensar una obra evangelizadora eficiente y concreta en la Amazonía con los pueblos. Pensar en una iglesia con rostro amazónico. De ahí nació la repán en septiembre de 2014 con esta finalidad. El próximo año completaremos diez años. Entonces, en esto, nosotros vamos a comenzar ahora en septiembre un camino para celebrar los diez años, que agradecemos por las posibilidades siempre que Vaticano nos da, Radio Vaticano, Vatican News y todos. Y de una manera concreta, nosotros vemos que después de la fundación tuvimos nuestra constitución, que fue Laudato Si, que nos da muchas bases. Después, Laudato Si, ahora tenemos querida Amazonía, tenemos el documento final del sínodo, Fratelli Tutti, tantos documentos que la iglesia y el pontificado del Papa. Somos muy agradecidos. Solo dejo una palabrita. Yo creo que más que yo, creo que los pueblos tienen mucho a decir. Que es el Papa Francisco para la Amazonía. Me acuerdo un episodio cuando él visitó a Puerto Maldonado, así que convocó el sínodo en Perú, si, a la Amazonía, y que los pueblos vinieron a encontrar con él. Y para un pueblo indígena, cuando usted recibe una visita, después, ¿qué tiene que hacer? Retribuir. Y un año después, estaban aquí una gran cantidad de indígenas para el sínodo. Y hoy día, muchos pueblos, no puedo hablar por todo, pero muchos pueblos dicen, sí, ahora nosotros sentimos una iglesia cercana. Que el abuelo de los blancos, como llamamos muchas veces, piensa y siente como nuestros abuelos indígenas. Entonces, sentimos una iglesia que camina unida, como iglesia católica, pero que también busca esto, un rostro amazónico, para que la evangelización sea realmente más eficaz, y que también los pueblos tengan esta vida que buscamos cada día. Agradecemos mucho al Papa Francisco, y estamos unidos en este camino. Padre Julio, gracias por su visita, por estar con nosotros. Un mensaje final para el cuidado de la casa común, desde la experiencia en la Amazonía, tanto para las generaciones adultas, como para las generaciones futuras, principalmente. Bueno, sé que muchos no están en la Amazonía, no conocen la Amazonía, entonces es una invitación que la Amazonía, pero que toda la humanidad necesitamos cuidar. Y uno, cuando cuida, es porque ama. Entonces, aprendamos a amarnos como hermanos, hermanas, amar esta casa común que tenemos, y a comenzar cuidando de lo nuestro. Del pequeño que podemos hacer en la ciudad, para no contaminar, el pequeño que podemos para reutilizar las cosas, no ser desechables las cosas, y al mismo tiempo, lo poco que podemos hacer para tornar visible, y ver que allá, en la Amazonía, en tantas cuencas, hay gente también que necesita de nuestra ayuda. Entonces, muchas gracias a Radio Vaticano, Vatican News, siempre por esa posibilidad. Gracias, Padre Julio Caldeira, misionero de la Consolata, y también miembro de la Red Eclesial Panamazónica. Y a ustedes también, muchas gracias, amigos de Radio Vaticana, Vatican News, es un compromiso de todos, valorar, cuidar la casa común, en esa ecología integral, también con el cuidado y atención a nuestros hermanos. Será hasta una próxima oportunidad. Saludos cordiales para todos. Chao. La verdad es que 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 el verdad es que la 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 verdad no es que la verdad 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 es una verdad, es que la verdad 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 es la verdad es que 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 la